El equipo con más mística de gimnasio de Jujuy fue el del 93-94 y bueno, creo que eso sumado a la pasión y al acompañamiento de la gente creo que hizo de que podamos lograr los objetivos que nos habíamos propuesto así que estamos contentos, bueno, ahora tratando de que Raúl y el huevo vayan al asado un rato aunque sea y bueno, ya Raúl nos dijo que para el año, los 25 años se va a encargar él de organizarlo y quieren que esté todo ¿Y va a ser el 23 de agosto? Sí, él dijo que va a ser en el estadio, que no sé, quiere meter 20.000 personas y bueno, sí, sí, lo va a hacer, seguro que lo va a hacer Un gran equipo, el equipo de mayor mística que yo he tenido en los 24 años hemos sido punteros 42 fechas, desde la primera fecha Y ese Dale Lobo que baja a las tribunas, ¿te acordás? El ascenso a primera división, campeón en la BN Exacto, extraordinario y bueno, un equipo con unos jugadores de una calidad excepcional yo tuve la suerte de tener un tridente extraordinario, Guerrero, Mario Lobo y Rosa con el perdón de los demás, pero era fantástico eso y lo veíamos en todos los partidos verlo hoy a Alejandro González, verlo a Sandro López, a Luis Lobo Mario Lobo que jugó casi todo el primer tiempo lesionado y seguía jugando, porque eso es él Recién hemos hecho un compromiso con los jugadores que el año que viene cuando se cumplan los 25 de año de esto vamos a hacer un gran festejo ¿Vas a hacer en el Estadio Undidrago? Yo me imagino que sí, hablaremos con la dirigencia pero yo el festejo lo vamos a hacer digamos en función de toda la historia de gimnasia que yo tengo esa idea he pasado 24 años en ese club y quiero juntar a todos jugadores, periodistas, entrenadores preparadores físicos, médicos muchas, 300 personas en un listado que yo tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!